Una fue cuando al principio me fui un domingo a un cementerio y empecé a hacer entierros de féretros que llegaban, que era un goteo constante, y venían solos. Bueno, nosotros que somos futbolistas lo sabemos bien, porque tú, Pablo, eres futbolista y presidente de un club. Sí, el presidente León. Cuéntalo, cuéntalo, porque la gente no lo sabe, pero, o sea... Nosotros tenemos ahí un proyecto, tenemos una escuela, el Racín Villaverde, y yo estoy de presidente, pero bueno, he ayudado con un montón de compañeros, con Castelao, que es otro compañero del mundo en deportes, y con más compañeros que jugábamos juntos, y luego pues decidimos sacar la escuela adelante, pues bueno, ya estaba empezando, y con la ayuda de mucha gente del barrio, pues como es una mezcla de labor social y de competir jugando al fútbol, y ahí andamos de presidente León, y luego jugando al fútbol hasta que las piernas y las lesiones me aguanten. Hay más fotógrafos viajando, y en la liga de medios, conmigo, con Tinto o con todo. Sí, sí, de todo lo que nos van dejando vamos haciendo, vamos picando de un lado y de otro, en relación con el deporte. Sí, sí, la verdad que sí. He visto también que has hecho fotos también de esta etapa del COVID, que te gusta también irte un poco del deporte y más con lo social. Sí, sí, la fotografía social para mí es importantísima porque da visibilidad a gente que no es todo lo contrario, digamos, a la fotografía del fútbol de primer nivel. Es decir, estás un día, Joel, puedo estar un día fotografiando a Messi o un partido del Barça, un partido del Madrid o el Atleti, el que me quiera, da igual, da igual, no pongo nombre. Un partido de Champions League, de primera división de la selección, y al día siguiente irme a, pues no sé, a la Cañada Real, por ejemplo, o a un desahucio, o sea, sí. A mí me llena, la verdad, y me encanta poder reportajear sobre temas sociales de gente que al final no tienen voz, y es la manera de intentar darles voz. Las dos últimas preguntas, y ya te dejo acostarte, que sé que llevas un día en el Primo. No, no, tranquilo, no te preocupes, no hay problema. ¿Cuál es la foto o el momento que más estás impresionado en esta etapa de COVID y cuál es la foto o el momento que más estás impresionado con esto de la nieve que acaba de pasar? O sea, dos preguntas. Pues mira, del COVID me impresionó al principio de todo cuando no… bueno, me han impresionado dos, pero bueno, una fue cuando al principio de todo me fui un domingo a un cementerio y empecé a hacer entierros de péretros que llegaban, que era un goteo constante, y venían solos. O sea, hice tres entierros y en total dos personas. O sea, prácticamente los enterraban solos porque… Los familiares no podían ir porque solo podían ir tres o cuatro y no podían o cinco y no podían salir, si vivían fuera de Madrid, gente mayor de pueblos y tal. O porque simplemente estaban con COVID también ellos y no podían desplazarse. Eso fue una de las cosas que más me impresionó cuando… los entierros ahí solitarios y tal. Y luego otra, pues fue un reportaje que estuve haciendo a… que luego lo publicamos en marca a la vice, un amigo mío que jugaba conmigo y era parte de la directiva del Racing, que, bueno, con 35 años le detectaron cáncer y en el confinamiento, pues se lo detectaron en el confinamiento de manera terminal y, bueno, pues nada, no pudo salir. Y esos momentos que se casó justo ahí, pues esas fotos de esa boda para mí fueron muy impresionantes porque, claro, un mes después había fallecido. Y la verdad que era durillo porque, claro, era un colega de vestuario, un amigo, todos los viernes que nos hemos pasado allí de borrachera, después de entrenar, los domingos sufriendo, ahí en un vestuario los que jugamos al fútbol sabemos lo que es eso, cómo se celebran las victorias y cómo joden las derrotas y que parece que cuando te dicen, joder, si no ganas la vida con esto, y dicen, no, no, si no, es que no hay que ganar dinero para ganarse la vida con ello. Hay que entenderlo. Claro, hay que entenderlo. Entonces, yo no quiero que la gente que no juega o que no, que nos ve con estas edades y dice, pero todavía entrenáis, pasáis fríos, juegues, sí, 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 pero bueno, porque es una manera, pues, con David nos pasaba eso, ¿sabes? Que éramos felices, éramos los reyes. Entonces, pues, esas dos cosas me han impresionado mucho y en cuanto a la nieve, en cuanto a la nieve, pues, joder, todas las imágenes de los compañeros que yo me tuve que subir a casa y no pude bajar el sábado porque me quedé, o sea, no tenía manera, digamos, de poder desplazarme en ese momento de la nieve y me hubiera gustado estar ahí, pues eso, en Puerta Alcalá, bueno, recorriendo un poco Madrid, las calles de Madrid con la nieve, pero he visto varias fotografías, he visto una de Inma Flores, una compi del país, Ideaz, por ejemplo, que, joder, me ha encantado la foto de ahí, de por la zona de la Gran Vía, una foto preciosa, de cuadro, vamos, y bueno, pues hay varias, hay muchos compañeros que han hecho fotones, la verdad, de allí yo hice por mi zona y por ahí me tuve que quedar, antes estuve en La Cañada también, haciendo con los niños que no tenían luz, justo jueves y el viernes, pero de Madrid, el centro capital, yo no pude hacer, pero he visto con fotones de compañeros, la verdad, unos fruciosos. Pues Pablo, tío, yo por mi encantado, a ver si podemos hacer otra sin otro día, sin problema, vamos, yo... A ver, cuando quieras, yo, ya sabes, me mandas un Whatsapp y gestionamos. Yo soy Juan Máximo, de todo lo que puedas preguntarme, ¿sabes? Sí, sí, no, no, sin problema, tú me escribes y para adelante. Así que esto, tío, nos despedimos y nada, que muchas gracias por atender a ídolos, tío, eres un ídolo más. Bueno, vale, tío, venga, hasta luego, chao. Música Chau.